Bienvenidos y buenas tardes, su programa Salud TV este día jueves 6 de octubre tiene para ustedes una plática interesantísima sobre neuropatía diabética. Veamos la cápsula de que nos habla y al regreso les presento a los invitados de este día. La presencia de niveles inadecuados de glucosa en sangre y otros factores que concurren con frecuencia en personas con diabetes pueden alterar las fibras nerviosas de cualquier localización dando lugar a un grupo de trastornos que presentan características específicas según los nervios afectados y se denominan en conjunto neuropatías diabéticas. Al menos existen tres grandes tipos la neuropatía sensitivo motora la autonómica y las mono neuropatías. Como ocurre con la diabetes las fases iniciales de la neuropatía diabética son habitualmente asintomáticas incluso durante años. En el tipo de neuropatía diabética más frecuente que es la sensitivo motora los síntomas iniciales incluyen pérdida de sensibilidad, percepción incorrecta de las sensaciones táctiles y en algunos casos dolor con mínimos roces de la piel habitualmente en pies y manos. Bueno y la neuropatía diabética de hecho es una de las complicaciones que tienen los diabéticos que a todos los médicos y por supuesto familiares de diabéticos nos dan miedo y que tenemos que estar con muchísimo cuidado. Para hablar de eso tenemos a nuestros invitados, un panel espectacular como siempre y el primero al que quiero dar la bienvenida es a nuestro endocrinólogo el doctor Rafael Orellana. ¿Cómo está doctor? Buenas, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, con los colegas y con la teleaudiencia en este tema tan importante. Un tema sin duda importantísimo. Quiero dar la bienvenida también que hoy está con nosotros y darle las gracias por aceptar la invitación al doctor Jorge Ábalos quien es médico oficiatra. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy bien, contento de estar con ustedes, agradado de ver a los colegas y un saludo a todos los de la audiencia de Canal 21 y en este tan bonito programa importante. Bueno, definitivamente gracias por acompañarnos y también la bienvenida a nuestro querido neurólogo conocido amigo y al doctor Mauricio Palacio Marchesini. ¿Cómo estamos Mauricio? Muy bien, siempre agradeciendo la invitación para poder ser útiles. Antes de entrar en calor ya con el tema, quiero recordarle que comience a comunicarse con nosotros a través de nuestros medios. Márquenos al 2283-2157 que es nuestro teléfono de estudio para poder responderle preguntas a aquellas que puedan contestarse al aire, claro está. O escríbanos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como SaludTV, en Twitter como arroba saludtvgmb o mírenos en línea. Si tiene algún pariente que está fuera del país o alguien que no tiene acceso a una televisión, pues cuéntele www.canal21.megavision.com.sb Todas esas formas para interactuar con nosotros y que pueda estar al día con todos los programas que pues cada día producción tiene para ustedes. Comencemos doctora Uriana ya entrando en calor realmente que es la neuropatía diabética. Mejor dicho, como ya hablamos que el mal manejo, ¿verdad? O los niveles inadecuados de azúcar en nuestros pacientes diabéticos son los que nos llevan a las complicaciones. Hablemos un poco más. Bueno, quizás una cosa importante es que mucha gente tiene diabetes y no se da cuenta. Simplemente presentan alteraciones neuropáticas, dolor, ardor, dificultad para caminar. Muchas veces con dolor exclusivamente al tacto, con una sábana al acostarse y no se han dado cuenta que tienen diabetes. La diabetes es una enfermedad que afecta desde la cabeza hasta los dedos del pie. Por tal razón es una enfermedad que se acompaña de múltiples especialidades para que el paciente pues obviamente tenga un mejor tratamiento. Pero inicialmente lo más importante es hacer el diagnóstico de diabetes que muchas veces es lo que no hacemos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes? Tomándose un examen de glucosa en ayuna. Si el examen de glucosa en ayuna es mayor de 126, definitivamente tenemos diabetes. Entonces, casi siempre vamos a consultar por un síntoma. Nunca llegamos a consultar porque yo creo que necesito consultar para saber cómo está mi salud. Eso sería lo idóneo, ¿no? Lo ideal sería eso. Toda persona llegar a consultar, hacerse las pruebas y ver si tiene riesgo. Incluso muchos pacientes que aún no se catalogan como diabéticos, sino que están en un espectro entre una glucosa, entre 100 y 125, que se le llama hoy en día prediabetes, ya presentan alteraciones neurológicas que nos dan esa sensación o molestias en las manos o en los pies que creo yo que aprovechando que está el colega vamos a entrar un poco más en detalle en esa parte. Pero casi siempre el motivo de consulta es un síntoma. Y cuando hablamos de neuropatía diabética, hablamos de neuropatía diabética, sensitivo, motor y periférica. Ahora, ¿no es muy frecuente que los síntomas por los que consulten y que despunten con una diabetes sea una neuropatía? No necesariamente, no necesariamente porque tiene muchas veces son infecciones por las que llega el paciente, infecciones de vías urinarias, mucho paciente llega con infecciones vaginales o incluso parálisis facial, que es una de las cosas muy frecuentes que uno ve en el paciente diabético, parálisis facial periférica, ¿verdad? Porque también es bien importante de esa parte que podamos diferenciarlo. Pero en sí, la neuropatía diabética de alguna manera está un poco subdiagnosticada, ¿verdad? Es importante que todo paciente que llegue a la clínica, uno le puede evaluar los puntos de apoyo, ¿verdad? Esa parte nos va a ayudar mucho para poder identificarlo. Entonces, casi nunca hacemos un examen completo y ahí es donde tenemos que detenernos para saber si el paciente tiene neuropatía o poderlo tratar de una manera adecuada o pedirle ayuda al especialista, que en este caso el neurólogo, que nos pueda ayudar a tratar adecuadamente al paciente. Bueno, y eso es en los casos de aquellos pacientes que no tienen un diagnóstico de diabetes todavía. Ahora bien, en el paciente ya diabético conocido, ya sea bien cuidado o mal cuidado, ¿en qué consiste la neuropatía diabética, Mauricio? Bueno, la neuropatía diabética, lastimosamente, debiera ser una complicación que apareciera posterior a 15, 20 años en un paciente diabético, si es que llegara a aparecer. Pero lastimosamente estamos diagnosticando pacientes porque ya tienen la neuropatía y entonces ahí se manda la glucosa, o sea, al revés, ya están dañados. La neuropatía diabética, el problema es que poco a poco las capas que forman el nervio se van dañando debido a la hiperglicemia y algunos metabolitos que se acumulan dentro del cuerpo cuando el paciente está hiperglicémico. El problema de la polineuropatía diabética es que no tiene cura. Cuando la vemos, ya el paciente tiene una secuela permanente que puede darse fisioterapia, que ya vamos a ver con el doctor Ábalos, se puede dar fisioterapia, se pueden dar tratamientos para el dolor, que es lo que más le molesta al paciente. Algo que me pareció importante que mencionaron ustedes en su cápsula, la neuropatía autonómica. Muchos pacientes tienen diarreas que no las logran controlar con nada y es simplemente que el sistema nervioso que va al intestino está dañado ya y entonces no lo controla. El paciente también se marea fácilmente porque cuando hace cambios de posición no corrige la presión arterial. Eso es parte de la neuropatía autonómica. Entonces, lastimosamente, cuando estamos viendo ya neuropatías, estamos hablando ya que es un paciente que tiene una secuela, que podemos tratar de manejarla con medicamentos, fisioterapia, para tratar de aliviar un poco la sintomatología, pero es algo irreversible. Bueno, definitivamente la diabetes es una enfermedad tan compleja, tan florida, que requiere, o sea, requeriríamos aquí miles de programas hablando de ella. Vámonos a una pausa y al regreso hablamos con el doctor Ábalos en el impacto en el paciente diabético de la neuropatía. Ya volvemos. Bio Oil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. Bio Oil, ahora disponible en El Salvador. Presenta. Bio Oil, un aceite de cuidado de la piel que ayuda a mejorar la apariencia de las cicatrices, las estrías y de las irregularidades en el tono de esta. Contiene aceites naturales, vitaminas y el revolucionario ingrediente aceite Pursagin. Para más información sobre este producto y resultados de pruebas clínicas, visite el sitio www.biooil.com. Bio Oil, ahora disponible en nuestro país a un precio de venta de 11 dólares con 49 centavos. Bio Oil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. Bio Oil, ahora disponible en El Salvador. Bueno, para no caer en una crisis, digo yo, estar saludable, comer, o sea, ingerir alimentos que no sean dañinos a su salud. Mira, el tipo de alimento que yo creo que no deben de ingerir son cosas, alimentos muy grasosos, condimentados más que todo. Porque eso es lo que le altera más la, ¿cómo se llama? La insuficiencia en la sangre. La alimentación, el sedentarismo, entre otras cosas, ¿verdad? Cosas dulces, ¿verdad? Más que todo, y comer más que todo verduritas, ¿verdad? Deben tomar conciencia, porque muchas veces conocen de la enfermedad, saben que la tienen, pero toman y comen lo que quieren. Entonces yo lo que pienso es de que deben seguir la dieta que quizás el médico le ha dejado. Estar informado de todo lo que puede pasar y para eso también hay asociaciones, ¿verdad? O sea, sería, es lo más recomendable, ¿no? Realizar actividad física, una buena alimentación, baja en azúcar, baja en grasa, sí, una actividad física sería lo más recomendable. La verdad, no comer tanta azúcar, lo que le recomienda el doctor, más que todo, ¿verdad? Cuidarse por sí misma, porque como dice el dicho de que si uno no se cuida, nadie lo va a cuidar, ¿verdad? La alimentación es bien básica, ¿verdad? Que tiene que saber qué va a comer, vegetales, verduras. Sí, bastante, es bueno caminar para ellos. Por ejemplo, aquí anda mi mamá, que ella padece de diabetes, y esos cuidos tenemos con ella. Controlar sus valores de azúcar, también tiene que controlar lo que come en sal, porque un diabético no puede consumir demasiada sal. Y también tiene que hacer ejercicio, que es lo principal que no hacen los salvadoreños, hacer ejercicio. Fíjese que es real todo lo que todos nuestros amigos en el sondeo han dicho, pero lo que me gustó fue una señora que dijo, hay gente que sabe que tiene diabetes y no se cuida. Y le pregunto yo al doctor acá, ¿por qué será que el diabético generalmente se comporta como un niño malcriado y necio? Y ahí anda la gente registrándole gavetas y todo, y siempre encuentra galletitas, dulcitos, pan dulce, y se come cualquier cantidad de pupusas. No se cuidan, ¿por qué? ¿verdad? Tenemos que hacer énfasis en eso. Doctor Ávalos, hablemos un poco del impacto de lo que puede llegar a tener una neuropatía diabética. Pues el paciente con neuropatía diabética tiene su impacto en dos contextos, en el contexto personal y en el contexto familiar y social. El contexto personal es precisamente aquel donde se dan los cambios corporales. Hay alteraciones sensitivas, hay alteraciones motoras. En las manos el paciente comienza a sentir sensaciones extrañas, sensaciones de adormecimiento, sensaciones de hormigueo. Siente las manos gruesas, siente que va perdiendo la capacidad, motora fina en sus dedos, siente que la fuerza lo va abandonando. Y a nivel de los miembros inferiores comienza a notar cambios tan importantes como a nivel de la musculatura. Comienza a percibir que ya la masa muscular a nivel de lo que eran sus gastronomios ya no son los mismos. Comienza a presentar cambios en la coordinación, hay problemas de equilibrio y eso se traduce en fragilidad, fragilidad motora. Estos cambios al final se traducen también en cambios de la actitud familiar y social. La persona con neuropatía diabética se vuelve una persona que tiende a presentar cansancio, tiende a fatigarse más, tiende a presentar una actitud ya no de la misma fuerza, de la misma vitalidad y comienza a reducir su rendimiento y dentro de su rendimiento su participación social. Además se comienzan a presentar ciertas lesiones que antes no se presentaban. Por ejemplo, comienza a presentarse dientes de tobillo porque ya el paciente siente que no tiene la misma fuerza en las piernas, siente que se cae con mayor facilidad al bajar escalones, porque siente que las piernas ya no tienen la misma fuerza. Todo esto es un impacto personal y familiar. El que hace deporte deja el deporte porque dice no, porque me lesiono muy fácilmente, porque me caigo muy fácilmente. Entonces comienzan a perder ese contexto social y familiar que antes tenían aunado a los cambios que ellos presentan a nivel corporal. Es una cosa importante. Todos esos cambios van asociados prácticamente también a ciertas actitudes que tienden, que van como un prisma, desde la actitud de sentirse irritable, de sentirse molesta, de sentirse desagusto con ellas mismas, hasta actitudes de aislamiento o actitudes en que buscan inclusive la marginación. La autoestima baja en las personas con neuropatía diabética. Todo esto forma un conjunto y forma un drama humano detrás de la diabetes mellitus y de la neuropatía diabética. Y comienzan a consultar, comienzan las consultas a múltiples disciplinas y todo dentro de las disciplinas. Nosotros tratamos de brindar nuestro apoyo y nuestro mejor esfuerzo para resolver no solo el problema, manejar el problema de la diabetes, sino también tratar de contribuir en lo que es la parte física y la parte del rendimiento personal. Y ahí es donde la fisiatría, mi área de competencia, tiene bastante importancia. La parte importante de la fisiatría va desde lo que son la parte de los ejercicios que pueden hacerse en el ambiente de casa hasta los ejercicios que tendrán que hacerse dentro de una clínica o dentro de una institución de salud. Bueno, definitivamente muy importante. La idea es no llegar hasta las peores consecuencias con la neuropatía diabética, pero ya escuchamos que afecta los nervios en todo el cuerpo. Pero normalmente siempre tenemos aquella historia de si el señor o la señora era diabética y el pie y perdió el dedito porque una uña no se fijó o una piedrita. Normalmente es el pie, ¿verdad? Pero ¿cómo es la evolución normal de la neuropatía diabética y cómo es que se llega hasta perder un miembro? El problema principal es que afecta lo que nosotros llamamos las áreas distales del cuerpo. Por eso es de que se menciona ahí que afecta manos y los pies. No tiende a ser proximal, o sea, hombros o caderas. El paciente comienza con problemas sensitivos inicialmente. Muchos de estos pacientes tienen fuerza normal, pero para poder caminar no solo es necesaria la fuerza, sino que tenemos que tener una sensibilidad normal, sentir el suelo, qué tipo de superficie es, si hay inclinación. Todo esto se pierde, todo este tipo de sensibilidad se pierde. Uno piensa que el paciente ya tiene una polineuropatía cuando empieza a perder lo que es la sensibilidad vibratoria. Que eso, claro, uno lo examina en la clínica, puede encontrar que es la primera modalidad de sensibilidad que empieza a desaparecer. Entonces el paciente fácilmente, como decía el doctor Ávalos, fácilmente cae, aunque tenga fuerza. Es verdad, posteriormente se empieza a afectar también la fuerza. El ardor en los pies, la sensación de guante y calcetín que se le menciona, es porque afecta a estas áreas. Luego, también puede aparecer, no en todos los pacientes, pero sí cuando aparece es una cosa muy, muy discapacitante, lo que mencionábamos, la neuropatía autonómica. El paciente con cualquier cambio de posición se marea, se desvanece, puede tener lipotimias, hasta síncopes, porque no logra manejar su presión arterial. Y lo otro, que se vuelve una cosa que no pareciera, pero se vuelve muy incapacitante, estos pacientes que padecen de diarreas crónicas. Dentro de las mismas cosas que menciona el doctor y que anteriormente también habían mencionado, que es en conjunto, todo paciente que nosotros diagnosticamos de una polineuropatía diabética, lo más probable es que ya tiene retinopatía, o sea que ya tiene dañado los ojos, y lo más probable es que ya tiene cierto grado de nefropatía, insuficiencia renal. Entonces, la insuficiencia renal termina provocando también polineuropatía. Entonces, es una otra enfermedad que también daña los nervios. Nos hace más propensos a problemas también aún del sistema nervioso central, derrames y todo esto. Entonces, realmente la polineuropatía debiera ser una enfermedad que nosotros debiéramos estar viendo en etapas muy avanzadas de la diabetes o no verla. Pero lo que estamos mencionando, a veces diagnosticamos a los diabéticos porque ya no llegan con el malestar. Es porque han pasado años sin tratamiento. La evolución no es una evolución rápida. La evolución, como les digo, aparece alrededor de 10 a 15 años después de que es un paciente diabético. Pero claro, 10, 15 años que muchas veces el paciente no ha estado siendo manejado. Entonces, no sabemos realmente a la hora de diagnosticarlo cuántos años atrás este paciente ha estado con síntomas de diabetes y no ha sido tratado. Que ahí quizás es lo importante, ver cuáles son los síntomas iniciales de la diabetes para no llegar a consultar porque ya tengo yo una polineuropatía. Ahora, ¿qué le podemos decir a la población? ¿Todo paciente diabético va a tener una neuropatía diabética? Pues, en términos generales, sí, lastimosamente. El problema es qué grado de disfunción me va a provocar. ¿Por qué? Porque yo con exámenes de laboratorio, con exámenes de conducción nerviosa, yo puedo diagnosticar cierto grado de polineuropatía, cierto grado de daño ya en el nervio. Pero no necesariamente el paciente tiene ya una cosa incapacitante. ¿Qué es lo que va a depender de que este paciente se incapacite, llegue a un daño grave? Va a ser el manejo de su azúcar. Exacto. Entonces, si se maneja bien un paciente diabético, probablemente va a tardar más en presentar la neuropatía. Y más tarde va a aparecer también las complicaciones. Bueno, entonces ya escucharon. Tenemos una llamada en estudio, veamos en qué podemos ayudar al televidente. Hola. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Pues, bendecida por Dios, porque me tiene con vida aquí todavía. Bueno, amén. Cuéntenos, ¿en qué le podemos servir? Sí, fíjese, yo quiero contarles de que hace como unos seis años yo tuve la diabetes, según me dijeron que era la número uno. Y yo me fui de aquí hasta de la casa porque sentía que ya me moría. Sentía que todo lo que era el techo, a mí me caía encima. Eran unos mareos, un vómito, una gran diarrea. En fin, que me dio un montón de unos nervios hasta en el colon. Pero sí me ha dejado bastante afectada de las piernas porque con poca fuerza para caminar. Pero para la gloria de Dios, un día que hacía son sonate, vi que vendían unos libritos de medicina natural. Y compré yo el librito y allí vi de que decía que si uno tomaba el agua de la cáscara de piña, como por agua de tiempo, yo la tomé por seis meses. Y a los seis meses yo me hice el examen y salí bien, sin nada. Hasta ahora, este tiempo, yo me lo hago cada seis meses, a cada seis meses pasar en ese control. Y mire, gracias a Dios, no me ha vuelto. Bendito sea el señor, Fíjese. Bueno, gracias por compartirnos su experiencia, definitivamente muy interesante. Quizás, tal vez no había sido muy acucioso el diagnóstico. Doctor, algo que quisiera comentar a la señora. Es difícil esa parte. Realmente, el mayor problema de la diabetes, cuando uno la diagnostica, es el control. Y para eso existen parámetros importantes. Por eso hoy en día, uno no puede llegar solo con una glucosa al consultorio. Porque la glucosa puede variar dependiendo de lo que yo coma. Si en la noche previa no comí nada, probablemente la glucosa me amanezca normal por la mañana. Pero si la noche previa yo comí exceso de carbohidratos, bebidas bicarbonatadas, probablemente el azúcar amanezca bien alto. Por esa razón es que hoy en día también pedimos un examen que se llama hemoglobina glucosilada. Ese examen, la azúcar normalmente se une al eritrocito y se une por 120 días. Entonces, ese examen nos puede decir 120 días cómo ha estado la glucosa. El valor normal es abajo de 6.5. Si yo tengo un valor abajo de 6.5 en promedio, quiere decir que yo ando la glucosa como en 120 miligramos de promedio. Ese me quita menos riesgo de tener complicaciones de neuropatía. Las complicaciones de la diabetes las clasificamos de dos maneras, microvasculares y macrovasculares. Micro que son arterias chiquititas y ahí entra los ojos en retinopatía, el riñón como nefropatía y los nervios como neuropatía, que son los tres que se afectan. Y las grandes hablamos de infarto, de pie diabético y eventos cerebrales que son, digamos, las complicaciones mayores. Pero las micro, las complicaciones, las micro, normalmente pueden ocurrir hasta con niveles de glucosa de 140. Por eso es parte que mencionaba el doctor que muchas veces, mucho, vamos a tener complicaciones no tan severas, pero puede existir dependiendo de los niveles de glucosa y el tiempo de evolución de la diabetes, que hoy en día también es bien importante. Con lo que la señora mencionaba, es un poco difícil decirle, mire, es cierto o no es cierto. Sí, probablemente no fue bien realizar el diagnóstico. Exacto, un diagnóstico bien exacto, preciso y a la vez uno debería tomar las demás pruebas para saber si realmente se encuentra, digamos, entre comillas, que es una cosa importante, por lo que antes había mencionado el doctor. Muchas veces decimos, yo ya me curé, fui diabético 15 años y hoy estoy bien. Pero cuando me hacen los exámenes renales, resulta que la creatinina está bien alta. Y entonces hoy tengo insuficiencia renal, que muchas de esas, la glucosa empieza a bajar por el daño renal. Porque el riñón también juega un papel importante en el control de la glucosa. Bueno, lo importante es que afortunadamente la señora, pues si bien o mal, si el diagnóstico fue erróneo y ahora está bien. La recomendación de nosotros, que siempre no deje de chequearse, que siempre haga estos exámenes, acude a su médico y que le manden estos exámenes de los que hemos hablado, para que esté completamente segura de que todo está bien. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Neuropatía Diabética. Según expertos en medicina natural, la diabetes es una enfermedad que puede revertirse de manera natural. Solo se debe saber cuáles son los puntos débiles de ella y tomar el control de su salud. La ingesta habitual de infusiones de pimienta de canella puede ayudar a los diabéticos afectados de dolor u hormigueo en los pies y piernas a reducir las molestias que sufren, ya que se trata de una de las regiones más vulnerables en estos pacientes. Los especialistas recomiendan beber a lo largo de todo el día varios orvos. Es importante que tenga en cuenta que si desea seguir un tratamiento alternativo, debe consultar con un especialista. Recuerde que automedicarse puede ser contraproducente. Es recomendable que las pacientes con cáncer de mama hagan ejercicio. Conozca la respuesta al volver de la pausa. Este mensaje es gracias a Seguros del Pacífico. Llámenos al 2283-0800 o con el profesor de seguros y adquiera el seguro indemnizatorio contra el cáncer. Será protección para usted y su familia. ¿Es recomendable que las pacientes con cáncer de mama hagan ejercicio? Muchas mujeres encuentran que hacer ejercicio regularmente les ayuda a tener energía y a minorar algunos de los efectos colaterales de los tratamientos, como las náuseas y el dolor. Hacer yoga, caminar, andar en bicicleta, nadar u otra actividad física reduce el nivel de estrés, haciendo el tratamiento más llevadero. Este mensaje es gracias a Seguros del Pacífico. Llámenos al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros y adquiera el seguro indemnizatorio contra el cáncer. Será protección para usted y su familia. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por continuar con nosotros. Recuerde que continuamos con nuestra promoción en la que regalaremos tres meses de gimnasio y asesoría nutricional en el gimnasio Bodytech y en Clínica Vila. Participe en Facebook. Recuerde, es enviando una fotografía donde aparezca usted haciendo algún tipo de ejercicio. Cada semana se elegirá como ganador a aquel que tenga el mayor número de compartidos en su fotografía. Búsquenos en Facebook y aproveche esta oportunidad de cambiar su estilo de vida. Bueno, y continuamos hablando de nuestro tema y ya dijo el doctor cómo se dividen las diferentes complicaciones de la diabetes y me gustaría ya que él nos abrió paso a hablar del pie diabético. Quisiera que el doctor Ábalos nos comentara en qué consiste el pie diabético, cómo se llega a él y todo lo relacionado. Bien, el pie diabético es una fase dentro de la polineuropatía diabética de las últimas que comenzamos a ver. La polineuropatía diabética, hemos dicho, es una afectación de los nervios a causa de una azúcar alta. Pero la afectación nerviosa no solo ocurre a nivel de lo que es el músculo. Habíamos dicho que el músculo adelgazaba, se hipotrofiaba, que disminuía la fuerza muscular. Pero también el efecto del nervio lo hace sobre la piel, sobre el tejido blando, inclusive dentro del tejido óseo. Producto de eso es que la piel adelgaza, producto de eso es que la fascia plantar, en este caso, en el pie específicamente, también disminuye su espesor, disminuye su grosor y producto de ello es que al paso, al caminar el paciente diabético y al hacerse microtraumatismos en el pie, comienza a presentar ya esas úlceras. Algunas veces se trata de un mal perforante plantar, algunas veces se trata de puntos de presión. Porque también la afectación del nervio nos lleva a algo que se llama neuroartropatía del paciente diabético, que afecta específicamente, para este caso, el pie. Y son esos pacientes que nosotros observamos que tienen úlceras a nivel de la planta del pie, precisamente en las áreas de apoyo, porque el pie va cambiando en su estructura anatómica, en la parte ósea, va cambiando precisamente los puntos de apoyo. Y esos puntos de apoyo, ante una piel más delgada, una fascia plantar menos densa, comienzan a lacerarse y comienzan prácticamente a formarse las perforaciones y lo que son las úlceras. Esto es algo muy común en el paciente diabético, es precisamente una de las primeras tres causas que llevan a la persona a la amputación, porque estas úlceras terminan haciendo infecciones sobreagregadas. Y estas infecciones sobreagregadas, posteriormente, llegan a formar osteomelitis en los huesos del pie y llegan a producirse lo que es la gangrena húmeda. Y esta gangrena húmeda, lamentablemente, al final, termina en una amputación. De ahí que una de las complicaciones de la polineuropatía diabética en su evolución es el pie diabético. Y el pie diabético, una de sus complicaciones es la amputación. Y la amputación requiere, pues, del uso de una prótesis cuando se puede. Ya el doctor Palacios, el doctor Orellana, nos hablaban de que el paciente diabético tiende a presentar problemas a nivel de ojo. Muchas veces el paciente, por problemas visuales, no puede utilizar una prótesis. Una prótesis. Bueno, gracias, doctor. Vámonos a una pausa comercial y venimos con más de Salud TV. Para mejorar la calidad de vida de un paciente con una neuropatía diabética, vea las siguientes recomendaciones. Coma balanceadamente, evitando los alimentos azucarados. Al momento de cocinar, utilice el mínimo de aceite. Nunca utilice manteca animal. Cambie el estilo de vida sedentario y cree una rutina de ejercicios aeróbicos ideal para usted. Se recomienda al menos tres sesiones por semana de una hora o más. Incluya actividades al aire libre, como andar en bicicleta o caminar. Por otra parte, es importante que mantenga un cuidado excelente de sus manos y pies. Realice revisiones periódicas y muy detenidas, debido a que las extremidades son el blanco principal cuando comienza una afección de nervios periféricos. Además, es importante que la persona con diabetes disminuya el consumo de alcohol y cigarros. Estas agravan el daño a los nervios periféricos y aumentan el dolor. En Hospital Centro Ginecológico, te ofrecemos los mejores descuentos en el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. Bueno, continuamos en nuestro programa Salud TV. Estamos hablando de neuropatía diabética, pero antes de continuar, quiero que veamos nuestra cápsula de minutos sin estrés, ya que el estrés no falta en nuestras vidas. Así que si usted quiere ganarse una terapia antiestrés, vamos a regalarle una a quien me llame al regreso de la cápsula y dos en Facebook con la dinámica que ustedes ya conocen. Veamos la cápsula. El estrés y las malas posturas corporales. Estas son las principales causas de contracturas musculares que nos van a ocasionar dolor a nivel de cuello, hombros, espalda baja. Y esto es más frecuente en personas de 30 años en adelante que están en plena actividad laboral. En las personas jóvenes se da por las actividades deportivas excesivas. En los adultos, por pasar mucho tiempo sentado frente a la computadora a través de su trabajo o cargar muchas cosas pesadas sin cuidarse de su columna vertebral. Es importante cuidar esta higiene de columna. Por eso, en la clínica Stress Center ayudamos a los pacientes a través de terapias cuidando esta sintomatología y se les dará también una serie de indicaciones para tener una buena higiene de columna y así mejorar las contracturas musculares que los pacientes padecen. Bueno, ya tenemos una llamada. Vamos a ver quién se va a ganar esa terapia antiestrés. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería saber si me podía ganar una terapia antiestrés. Cuénteme, ¿qué le genera el estrés a usted? ¿Algún dolor o alguna molestia? Bueno, creo que quizás serán problemas emocionales, pero lo que a mí me resulta en la cadera es el herpes. Herpes y eso sí que me duele muchísimo. Bueno, regálenos, quédense en línea para que le anoten su nombre y ya se ganó su terapia antiestrés. Y bueno, hay que consultar también por el herpes, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Los demás, la dinámica en Facebook, hay otras dos terapias antiestrés para que se la puedan ganar. Bueno, nosotros continuamos hablando. Cuando estábamos aquí, el manejo del paciente diabético, como lo dijeron desde el principio nuestros invitados especialistas, pues es multidisciplinario, porque definitivamente son tantas las complicaciones, es tan florida la enfermedad, que no se trata de que un solo especialista. Claro, hay uno que comanda, pero siempre se necesitan muchos cuidados. Y los pilares básicos, pues el medicamento, el asistir a control, el ejercicio, su dieta, y en el caso del diabético, el cuidado de los pies. Tal vez, doctor Oriana, cuéntenos un poco sobre el cuidado de los pies en los diabéticos. Bueno, una de las cosas importantes del pie, parte una de las cosas es que hablamos de neuropatía autonómica. Lo que hace la neuropatía autonómica también en el pie, es que ya no hay sudoración. Se pierden los vellos. Se empiezan a caer los vellos del tercio distal, y no hay sudoración. Eso hace que el pie sea seco. Y eso conlleva a que muchas veces nos laceramos, el simple hecho de rascar, se lacera uno porque está muy reseco. Entonces, los cuidados del pie son bien importantes, así como los cuidados de la mano. No cortarse las uñas con corta uñas de una manera redonda, porque si no, la parte se mete a la uña y es lo que nos hace el uñero. ¿Verdad? Es importante eso. Por eso es que uno le dice al paciente, mire, no se corte, mejor límese y que sean rectas. No ponerse cosas calientes en los pies. Si va usted a la playa, no puede andar descalzo, porque si no siente la sensación, entonces se va a quemar. Y ya hemos visto casos donde llegan con úlceras por calor de la arena. Normalmente, uno debe de tener incluso una toalla solo para los pies. Secárselos bien, de una manera adecuada. Cuidárselos, descubrirse cada dedito, abrirlo, ver si no hay honguitos ahí en medio de los dedos. ¿Verdad? Que no agarre hongo la uña, porque también eso predispone al tener alteraciones. Y verificarse si uno compra un zapato, porque muchas veces no nos damos cuenta cuando compramos los zapatos. Los zapatos siempre se deben de comprar tarde-noche, nunca en la mañana. Porque el pie, normalmente en la mañana amanece delgado y en la medida que va transcurriendo el tiempo, aumenta un poquito. Y muchas veces compramos el zapato apretado, eso hace callitos y nos provoca alteraciones. Por la misma neuropatía, lo que el doctor mencionaba, van adquiriendo nuevos, forma el pie, existe una disminución de vascularidad, disminución de sangre, disminución de los nervios y forma una artropatía de Charcot, que muchas veces es una gran lesión en el pie y que se forman bien grandes. Por esa razón, es que el cuidado de los pies es fundamental en diabetes. Y quizá, doctor, sería lo mejor que si ya la persona tiene problemas de visión, que mejor lo haga alguien más. Exacto, que alguien se lo haga, que no lo haga él. Si no lo haga él. Eso es fundamental. Bueno, tenemos otra llamada en el estudio, veamos en qué podemos servir a un televidente. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Fíjese de que yo soy diabética. Cuéntanos. Y fíjese que yo le tengo una pregunta al doctor. Bien. Que tengo las uñas de los pies así bien gruesas y un poco así como negras y también las de las manos y se me quiebran. ¿Será por lo mismo de la diante? ¿Le quiere preguntar algo más a la señora, doctor? ¿Hay otro cambio en los dedos o solo son las uñitas que están, que fácilmente se pueden desprender? ¿Gruesas o duele? ¿Duele las esquinas de los dedos? ¿Se me quieban con frecuencia? Sí, sí, sí. ¿Me duelen las esquinas de los dedos malos, dedos gordos? Exacto. Esa es una onicomicosis. Probablemente lo que tiene es un honguito en la uña. Usted tiene que consultar con el médico que la ve y decirle que las uñas tienen honguito para que él le dé tratamiento adecuado. Bueno, entonces espero que le haya servido, señora. Lo mejor es consultarlo y que le den su tratamiento. Mámonos a una pausa comercial y al regreso ya casi nos queda poquito, pero hablamos un poco de medicamentos y ejercicio. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de neuropatía diabética y hablamos del cuidado de los pies es fundamental, es básico para prevenir el pie diabético, que es una de las complicaciones de esta. Hablemos ahora un poco del tratamiento médico, Mauricio. ¿Qué es lo que realmente, cómo vamos a ayudar al paciente con neuropatía? Pues, por lo general, a nosotros nos consultan los pacientes justamente por sensaciones de adormecimiento y sensaciones ardorosas, dolor. El tratamiento se basa en el uso de algunos medicamentos que se crearon inicialmente como anticonvulsivos, pero que a dosis más bajas, o aún dependiendo de la severidad de la molestia, a la misma dosis, también sirve para moderar un poco, modular un poco la sensación de dolor. Sin embargo, lo que decíamos anteriormente, una vez se ha llegado a una neuropatía, esto es irreversible. Eso significa que el medicamento muy probablemente va a ser de forma permanente, porque si yo lo retiro, el paciente vuelve a presentar la sintomatología. El uso de analgésicos propiamente, como decir, ibuprofeno, diclofenac, todo este tipo de cosas, se trata de evitar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son pacientes que muy probablemente ya tienen algún cierto grado de daño renal. Entonces, el paciente debe consultar y no cometer el error de empezar a utilizar analgésicos de forma indiscriminada, porque puede terminar dañando algo más. Luego, hay algunas otras cosas que se pueden hacer, como ejercicios para tratar de relajar, pero en términos generales, el tratamiento gira alrededor de estos medicamentos que los que más se utilizan son la gabapentina, la pregabalina, que es un derivado, pero que a la larga ha sido un poco mejor tolerado y mejores resultados. Algunos medicamentos también como antidepresivos, que están en el medicamento, la duloxetina, ¿verdad? La duloxetina últimamente se utiliza en combinación con la pregabalina, ¿verdad? O sola. Y la amitriptilina también, que es un antidepresivo, que también a dosis no para antidepresión, sino que para manejo del dolor. La neuropatía. Bueno, gracias, Mauricio. Quiero hablar del ejercicio, pero antes quiero transmitirles una pregunta que hay en Facebook y tal vez el doctor nos pueda ayudar. ¿Existe alguna condición especial que tenga que tener una crema para hidratar los pies de un diabético? Normalmente las cremas, muchas tienen que tener urea para hidratar. Entonces, esa parte, la naolina también. La naolina. La naolina, que es la otra parte humectante. Y esa es una pregunta también bien importante, ¿a qué horas ponérsela? Porque uno puede usarlas en la mañana y puede usarlas por la noche. Por la noche se la pone, vea, con un pequeño masaje y esto hidrata el pie para la mañana amanecer muy bien. La condición que se pide en toda persona que va a usar la crema es que no se ponga en medio de los dedos. Para no generar humedad. Exacto, porque si no genera humedad, al caminar una piedrita nos rosa. Por eso es que se pone la parte plantar y dorsal hacia arriba. Bueno, ya lo escuchó, señora. Si usted nos está viendo, es una crema con lanolina y urea y aplicarla dos veces al día, de preferencia en la noche y no en medio de los deditos de los pies. Nos queda poquito tiempo, doctor. La importancia del ejercicio. Bueno, en el paciente diabético es importantísimo el ejercicio. El ejercicio podemos... Hay diversidad de ejercicios que puede realizar un paciente diabético. Todo dependerá si es un paciente con polineuropatía, con pie diabético o sin pie diabético. Sin pie diabético es importante, por ejemplo, la caminata. Puede ser una buena opción. Los ejercicios que son como la bicicleta estacionaria es otra. Y también los ejercicios que se pueden hacer con bandas, con bandas elásticas. Esas son tres modalidades de ejercicio que pueden hacerse. Los pacientes que ya tienen un pie diabético, ya el apoyo al suelo ya debe ser medido. Por eso sería importante realizar un tipo de ejercicio en que ya no involucra los miembros inferiores. No bicicleta, no marcha. Puede ser, por ejemplo, un pedal manual con el que se haga ejercicio. Lo importante es mantener el rango articular y mantener la fuerza. Bueno, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Lo básico aquí es consulte, contrólese y siga indicaciones. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Avalos. Un placer. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana, recuerden que todo octubre estamos celebrando el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Así que todos los viernes, temas relacionados. El día de mañana, mitos y realidades del cáncer de mama. Así que por hoy, que tenga un lindo jueves y Dios me los bendiga. Desafortunadamente, no existe actualmente ningún tratamiento específico de la neuropatía diabética que haga prevenir su aparición o revertir las alteraciones de las fibras nerviosas. Se están investigando medios farmacológicos que posiblemente puedan utilizarse en los próximos años. Por eso es fundamental hacer hincapié en el cuidado general de la salud, evitando los factores de riesgo. Aliméntese sanamente y recuerde que para el control óptimo de los niveles de glucosa sanguínea, se debe llevar a cabo una alimentación con bajo contenido en grasas y carbohidratos. Además, es importante que lleve una rutina de ejercicios adecuada a su condición física. Revise sus niveles de sangre. Evite situaciones de estrés. Realice chequeos médicos periódicos y siga las recomendaciones de los especialistas. ¡Gracias!